La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 7 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos. Y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio de San Mateo nos habla de cómo reducir nuestras necesidades. Jesús dice en el Evangelio, no lleven oro ni plata, ni dinero en el bolsillo, ni morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Poco importan las palabras, que además varían de un evangelista al otro. Se trata específicamente del espíritu de pobreza. Capital para la misión. Capital, pero tan difícil de precisar, que evoca siempre discusiones cansonas y finalmente vanas sobre la pobreza que deben practicar los cristianos. Y particularmente nosotros, los sacerdotes y religiosos. Solo hay una pregunta útil en este asunto. ¿Qué necesito de verdad para el servicio que presto? Una vez examinada esa pregunta y las necesidades, si el apóstol mira únicamente a la satisfacción de éstas, conservará una gran independencia. Y todo cristiano resistiendo así a la tentación del consumismo, podrá ser más generoso. En cuantas ocasiones no hemos llegado a pensar que es muy necesaria para la evangelización un gran equipo de sonido. Un videobeam, un vehículo, grandes plantas y artefactos. Y bueno, nuestros hermanos protestantes son buenos en eso, por el diezmo. Pero nosotros no necesitamos eso. Necesitamos es estar allí, comunicando esperanza, haciendo el bien al que lo necesita. Cumpliendo la voluntad del Señor de llevar su mensaje. Tú que necesitas para ser un buen cristiano. Tú que necesitas para hablar de Dios. Más aún, tú que necesitas para vivir como Jesús vivió. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.